Ghost Blau presenta Humano, unidad cósmica, capítulo 12 El mundo de las energías, el astral, la verdadera causa de la vida y la muerte, segunda parte Normalmente el cosmos nos proporciona los mecanismos necesarios para defendernos de cualquier agresión externa Solo una actitud negativa debilita el astral, escudo natural que poseemos bajando nuestras defensas Vibración, colores, capas... Nuestros científicos han dedicado muy poco tiempo a la investigación de este cuerpo energético Y paradójicamente han intentado adentrarse en el mundo de la mente Sin saber que uno y otro van de la mano Como lo van la casualidad y la lógica Nunca nos hemos parado a pensar por qué nos gusta más unos colores que otros Y por qué unas veces nos vestimos de unos colores y otras de otros La lógica diría que esas eran las prendas que había más a mano en el cajón O algo parecido Pero lo cierto es que siempre hay dos, tres o más prendas de diferente color a la hora de elegir una camisa Un pantalón o una falda La forma de decorar nuestro cuerpo, nuestra casa o nuestro entorno Es fruto, normalmente inconscientemente, de nuestra mente Pero si decidiéramos jugar la baza de la consciencia Utilizaríamos y manejaríamos el astral para nuestro propio beneficio De una forma más directa, útil y provechosa Preguntamos a Kael sobre las dudas que nos surgían ¿Nos influían los colores del entorno en las capas del astral y como consecuencia en el físico? Naturalmente estamos inmersos en mundos de color Y estos nos afectan en la medida que tengamos necesidad de recargar energía No obstante, quería haceros notar algo importante Los colores son vibraciones que aparecen con la luz Es decir, el color de una pintura, por ejemplo Es precisamente el que no absorbe la luz, sino que la refleja La luz blanca tiene todos los colores Y solo aquel que no es absorbido es el que aparece a la vista Por eso, en una habitación a oscuras, las cosas no tienen color La cromoterapia es una técnica mediante la cual se puede recargar O elevar el tono vibratorio de las capas astrales Para corregir desarreglos físicos o psíquicos de moderada gravedad La influencia que ejercen los colores sobre la psique es clara Sin embargo, también influyen hasta en la más mínima partícula atómica La primera capa, de color amarillo, reguladora de tejidos y huesos Según sea su intensidad, así es su influencia Es decir, un amarillo pálido afecta más a la piel Si se va tiñendo de rojo, afecta a las venas y arterias Y cuando es un amarillo casi anaranjado, afecta a los huesos La segunda capa regula el correcto discurrir de la sangre Y la función de oxigenación y alimentación de las células Es de color naranja porque está muy relacionada con los tejidos No obstante, su intensidad es fundamental Cuanto más clara influye sobre los capilares Y a medida que va oscureciéndose en dirección al rojo Afecta a la horta, carótidas y femorales Un poco más clara a las venas, cava y zafeno La tercera capa reguladora del sistema respiratorio Se ve influenciada por el color azul Si el color es azul claro, afectará a los pulmones Si es azul oscuro, a los bronquios y al resto del aparato respiratorio Incluida en las membranas del olfato y cuerpos cavernosos de la nariz La cuarta capa, reguladora del sistema nervioso Se ve afectada por el color verde en sus distintas intensidades El verde claro afectará a las neuronas del cerebro El verde medio a las neuronas de la médula espinal Y el verde oscuro a la red nerviosa en general La quinta capa, correspondiente a los procesos mentales Se relaciona con el color rosa El rosa pálido influirá sobre el subconsciente El rosa medio sobre el consciente Y el rosa fuerte sobre el inconsciente La sexta capa, de la personalidad No tiene un color determinado Pero sí sabemos que sea el color que sea Cuanto más claro, mejor manifestará la personalidad externa Nuestra personalidad tiene un reflejo en la escala cromática visible Nos rodeamos de los colores oportunos a nuestros deseos y objetivos El amarillo es el color de la capa astral que regula nuestro cuerpo físico en general Así que no sería casual vestirse de amarillo cuando nos encontramos débiles o enfermos Decimos que el verde de los hospitales produce relax Que calma la ansiedad y el miedo Pero no es causal Ya que el verde es el color de la capa que regula nuestro sistema nervioso Y el rosa, el color del amor Ese color que hemos relegado durante tantos años a la mujer Como si solo nosotras tuviéramos la facultad de amar Su correspondencia astral se sitúa como reguladora de nuestra mente Donde se generan los sentimientos más positivos y altruistas Los pensamientos puramente racionales, lógicos y analíticos Tienen a nivel mental en ese cuerpo causal que dijimos Una componente amarilla Es la mediatización de la materia Lo sólido, lo estable, lo denso Es el perfil de un científico que no puede dejarse llevar por sus emociones Sujeto a las leyes de la comprobación con sus cinco sentidos El amarillo es un color asociado al orgullo del conocimiento A la razón y la comprobación de Si no lo veo, no lo creo Al análisis frío y calculador, conservador y tradicional Lo contrario, el otro polo exagerado Sería una persona emotiva Que se deja llevar por los sentimientos y las emociones Invalida profundamente por el color rojo temporalmente Son solo anécdotas cromáticas de nuestro mundo Del que nos queda por descubrir el beneficio y el perjuicio Que los colores producen en nuestra actividad vital La ciencia de la cromoterapia Tiene mucho que decir sobre la salud y la armonía Acael nos ha dado constantemente informaciones prácticas sobre las energías Cada uno de vosotros tenéis durante vuestra actividad Unos máximos de proyección energética Es, por así decirlo, la frecuencia vibratoria que emitís Cuanto más aumente esa frecuencia individual En sus máximos y mínimos Mayor será el cociente mental que se alcanza En un porcentaje basado en 10 Los hombres de la tierra alcanzáis un promedio máximo de 7 Trabajando individualmente Y de 8 y medio en grupo La afición a las cosas que satisfacen el ego Hacen que vuestros promedios disminuyan Porque la proyección es una fuerza centrífuga Y el deseo egótico centrípeto Hasta ahora habíamos hablado de vida y astral Pero, ¿qué ocurría entonces en la muerte? ¿Desaparecía el astral? ¿Se transformaba? ¿Se consumía? El astral se une al cuerpo Mediante un cordón energético de color plateado La conexión se realiza por el centro de la bóveda cráneana En un punto intermedio Entre la pituitaria y la pineal Este cordón es una prolongación de todo el cuerpo astral Y está formado por la unión de todas las capas Con sus colores respectivos Lo que a nivel de color luz Da como resultante el blanco plateado En los momentos en que el cuerpo físico está en reposo Como es habitual en el sueño O por el contrario En estados de tensión intensa El astral se puede separar del físico Aunque manteniéndose unido a él Por el cordón de plata Se produce entonces el viaje astral El subconsciente prima Y por eso no se recuerda conscientemente la experiencia La salida se realiza por el centro de la bóveda cráneana En ese plano de características aespaciales y atemporales El cuerpo astral se dirigirá a aquellos lugares que le sean necesarios Para conseguir información útil Y resolver problemáticas que preocupan al sujeto De esta manera el ser integral puede manejar no solo los datos que le lleguen del consciente Sino también del subconsciente Sino también del subconsciente y de las partes profundas de la mente E incluso ponerse en contacto con otros seres que le ayuden y le den más información Es un intento de equilibrar la psique de las problemáticas acumuladas No solo en esta vida sino también en vidas anteriores Un viaje sin fronteras en busca de respuestas Estén donde estén La capa 5, 6 y 7 Junto con una porción de las capas 1, 2, 3 y 4 Se separan del cuerpo físico Quedando en este una parte de estas cuatro primeras capas Para mantener las constantes vitales al mínimo El astral es acompañado en su viaje por una especie de terminal mental Que envía la información a la central que estaría ubicada en el cerebro En este estado el aspecto de la mente que predomina es el subconsciente Y por ello no es fácil recordar o vivir conscientemente la experiencia del viaje astral Para poder vitalizar al cuerpo se recarga de distintas energías Por la noche de energía psíquica Y lo hace al parecer captándola del éter a través de la capa quinta del astral Reguladora energética del cerebro La maquinaria de la mente También absorbe energía cósmica pura a través de la capa séptima Durante el día el astral se recarga de energía vital o solar a través del chakra del plexo solar Recargándose fundamentalmente las capas primera, segunda, tercera y cuarta Reguladoras de procesos físicos En especial se concentra en el hígado, corazón y cerebro Y de la sexta, de la personalidad externa El viaje astral Un viaje apasionante por el mundo de las energías Si no fuera por la dificultad natural de recordarlo Viajar en el astral no es un privilegio de iniciados Puesto que todas las noches realizamos al menos un viaje mientras dormimos El privilegio sería, en todo caso, el hacer viajes astrales conscientemente Es decir, a voluntad Solo la práctica logrará introducir la conciencia en este tipo de experiencias Permitiendo, de esta manera, diferenciar los sueños de los viajes astrales Normalmente sujetos a confusión Al igual que es difícil identificar el viaje astral También lo es identificar o recordar el proceso de muerte Por el que tantas veces hemos pasado en cada una de nuestras vidas Hemos mitificado la muerte Oscureciéndola, llenándola de miedos y de nieblas Cuando solo es un tránsito que, al final, nos lleva a un mundo de luz, energía y claridad mental Si fuéramos conscientes de nuestros diarios viajes astrales Nos daríamos cuenta que todos los días morimos un poco Ya que la muerte no es más que un viaje astral sin retorno La entrada en el mundo astral va precedida de periodos de acomodación a un mundo nuevo Incluso para nuestro cuerpo astral Dado que ha estado toda una vida supeditada a un cuerpo de mayor densidad Comprender este nuevo mundo requiere tiempo Compreensión y aceptación de otra realidad totalmente distinta Pero mucho más amplia y completa Estando su percepción regulada por mecanismos mucho más sutiles que nuestros limitados cinco sentidos En el mundo astral podemos ver colores por debajo y por encima de la escala cromática visible a nuestros ojos Podemos observar las alteraciones energéticas del mundo orgánico y nuestra mente Al no tener el límite del cerebro, es capaz de comunicarse directamente con otras entidades Amigos, maestros y familiares que estén en su misma situación La experimentación y la estadística nos dice que ambos planos, el de los vivos y el de los muertos Comparten una zona astral intermedia donde la posibilidad de comunicación es mutua Esta serie no finaliza aquí Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción Todo lo que se recibe es para darlo Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo Y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información Muchas gracias